¡Hola a todos! ¿Qué tal estáis? Yo soy Blanca y hoy vengo con un vídeo para comentar todas las novedades que van a venir en los Sims 4. Y es que en el día 26 de abril, en la cuenta de los Sims oficial, hemos escuchado que estáis interesados en una actualización. En la presentación, estarán SimGuru Popcorn y SimGuru Salop para una nueva transmisión en directo mañana 27 de abril a las 11 am. Bueno, esto lo ahora cada uno en su territorio, ¿no? En su país. Pero lo que está claro es que el 27 de abril tendremos un directo donde nos contarán un montón de cosas. Aquí han añadido que hablarán sobre el parche, o sea, la actualización de este mes de abril, temas calientes y un adelanto del próximo o de la próxima actualización. ¿Qué vemos aquí? Hay muchas cosas. Lo primero es que por fin los Sims han dado noticias, han hablado, ya era hora porque estábamos ansiosos por alguna noticia que nos contaran algo. Lo segundo, dice que darán o hablarán sobre la actualización de este mes. Recordamos que estamos a finales de abril, con lo cual si este mes vamos a tener una actualización, lo mismo podría ser el propio martes 27 o también puede ser un jueves o un viernes, lo cual nos dejaría como el 28 o el 29 de opción. Pero vaya, tenemos una actualización ya prácticamente inminente. Yo opino que la podrán lanzar durante el directo, así que puede que el martes 27, hoy, si no he subido el vídeo antes, hoy mismo podríamos tener una actualización. Por otro lado, dice que van a hablar de temas calientes. ¿A qué se refiere con temas calientes o candentes? Tenemos varias opciones. Hemos visto que en versiones anteriores de streams, de directos, comentaron el tema de más colores para pelo, más peinados, además de enseñaron algunos. También podrían traer un roadmap para el resto de 2021, es decir, un mapa temporal en el que nos van contando que iremos obteniendo en cuanto a packs en 2021. Más o menos, alguna vez ya lo han hecho, entonces esto estaría muy bien para que no andemos ansiosos por información, aunque siempre la comunidad sim estará ansiosa por información. Pero bueno, me parecería bien un roadmap. Por otro lado, creo que traerán en esta actualización arreglos para las literas, arreglos para el zafarrancho del polvo, porque todavía no están perfectos. También vimos la filtración de unos sofás por secciones o autosofás. ¿Qué es eso? Porque ya lo han enseñado en algún directo y me gustaría ver si ya por fin nos lo cuentan. Y por otro lado, tendremos la posibilidad de que nos traigan un nuevo pack. ¿Qué opino yo? Pues que no creo que traigan un nuevo pack, no creo que lo mezclen con esto, con las actualizaciones. Además, también comentan como que van a hablar de otra actualización que será la próxima, o sea, una es la de este mes y otra es la próxima. Entonces yo siento que no van a traer un pack mezclado con todo esto. El pack tiene que ser protagonista. Lo que igual sí que me encajaría que trajeran sería un kit. Lo desconozco si lo harán, pero un kit no me sorprendería tanto, porque al final es algo que se suponía que iban a traer una vez al mes, más o menos, según lo que nos dijeron. Y por ahora, pues ha pasado un mes y no tenemos noticias de ningún kit. Mi duda es de qué lo traerán. Por favor, que empiecen con las granjas, si no nos van a hacer un pack, que al menos nos hagan un kit. Pero bueno, todo eso lo podremos ver muy muy pronto. ¿Qué opináis vosotros que van a traer? De todas formas, hay otra cosa que no hemos comentado y es que a estos tweets que veis aquí, Xbox respondió con dos ojitos. Y encima los Sims le respondieron, no sé si lo podemos ver aquí, con un gif de esta mujer saludándolo, que ahora no me sale el nombre. Entonces, como bien dice o sí Sims, dice, ¿qué está pasando aquí? A ver, ¿qué está pasando aquí? Xbox con los Sims realmente no tendría por qué poner nada. Entonces, hay especulación de que en esta actualización para Xbox también manden alguna, hagan alguna actualización en la que puedan meter mods en la PSP. Yo nunca he jugado con una Xbox, así que lo desconozco, pero me gustaría muchísimo que dieran esa oportunidad, ya que en los juegos de consola, pues sí que es verdad que los mods están muy limitados. Realmente, muy pocas veces pueden meter mods. Entonces, sería algo innovador que igualaría un poquito las condiciones de los jugadores de PC con los de consola. ¿Qué opináis vosotros? ¿Estáis emocionados por la actualización? ¿No estáis emocionados? Yo realmente, pues tengo curiosidad de qué van a traer, pero no han lanzado nada que me pueda emocionar por ahora. Son simplemente especulaciones de qué creo o qué me gustaría que trajeran. Así que todos muy atentos esta tarde, si lo lanzo el día 27, porque tendréis el directo, tendremos. Y podremos ir comentando todo lo que nos vayan contando. Muchas gracias por ver el vídeo, suscríbete al canal para no perderte ninguno más. Y nos vemos en el próximo. ¡Hasta luego!